La noticia de una serie que fue un gran éxito el año pasado y que vuelve con una segunda temporada con mucha más acción y suspenso. Estamos hablando de Cumbia Ninja con Brenda Gandini como protagonista, perdón, Brenda Znicar. Sí, pero a Gandini le gustaría facturar también por esto, pero no. Bueno, está acompañada junto con un gran elenco y la escuchamos. La señal de cable Fox palpita el estreno de la segunda temporada de la serie Cumbia Ninja, previsto para antes de fin de año y estrenó el videoclip Subiré al Infierno. El videoclip está interpretado por los protagonistas de la serie, la argentina Brenda Znicar y el mexicano Ricardo Abarca. Y devela las primeras imágenes de la nueva temporada, con letra de Andrés Gelós, creador y guionista de la serie, y el puertorriqueño Master Chris, quien tuvo además a su cargo la producción musical del tema. El videoclip busca emular el suceso logrado en redes sociales por los videos musicales de la primera entrega, que ya cuentan con más de 63 millones de visitas en los canales oficiales en YouTube. A esto se le agregan 73 mil seguidores en Twitter y 352 mil fans en Facebook. Impresionante. Brenda Znicar, Cumbia Ninja y el mexicano. Muy bien.